Hasta el 90% de descuento en menaje, decoración o descanso. Todo lo que pueda necesitar para su hogar lo puede encontrar en Cuenca desde este viernes al mediodía hasta el próximo domingo por la tarde en el recinto ferial de la Ípica. Tenemos como referencia otra feria de las mismas características que se celebró en Albacete y que fue también un éxito con un volumen de negocio de más de un millón de euros y más de 30.000 visitantes en aquella feria. Y bueno, pues como veis la feria está dedicada a todos los productos del hogar, de jardinería, productos para el alumbrado de las casas, en fin, todo aquello necesario en un hogar para hacer la vida más confortable y más cómoda. Hogar Factory, que así se llama, nace de la filosofía y la necesidad de vender que tienen en estos tiempos difíciles los comerciantes. De ahí a que entre estas cuatro paredes sean casi una treintena de empresas de toda la región las que hayan optado por salir para mostrar los productos de temporada a muy bajo coste. Tenemos una previsión importante de público, tenemos una previsión importante de venta. Hemos hecho un esfuerzo tanto la organización como los propios comerciantes y además hemos llevado un seguimiento muy concreto con ellos para que nos diesen las ofertas que trae la feria. Estamos hablando de ofertas desde el 50% hasta el 90% en productos que son productos de temporada, que los tienen en sus establecimientos, que son los productos que nos encontramos en carretería, en la calle Colón, en todas las calles de Cuenca. Y con muy buenas previsiones lo mínimo que esperan es vender la mayoría de productos que aquí se exponen. Esperamos que sea un rotundo éxito. Sabemos que hay también comercios que vienen de la provincia de Cuenca y esperamos por tanto también visitantes de la provincia de Cuenca para comprar en esta feria. Como siempre el recinto lo cede la diputación que en este caso más si cabe sabe de las necesidades que atraviesa el sector. Es un verdadero placer colaborar con la Cámara y sobre todo colaborar con nuestros empresarios. Algo que siempre les viene bien pero especialmente les va a venir bien en estas circunstancias difíciles desde el punto de vista económico. Por cierto que esta feria estará abierta en horario ininterrumpido hasta el domingo. Gracias por ver el video.